Saludos gente, estamos en Forma de Tesabra del Mundo y como podéis ver estamos con la Papa Oso, este subfusil que pertenece pues al paquete líder del equipo de metal Hay que decir que este paquete saldrá a la venta el jueves para los que ya teníamos el pack definitivo de fundadores Como nos han subido como un nivel, para los que ya teníamos la edición máxima Lo que nos han dado va a ser este paquete pues gratuito para nosotros, por eso nosotros lo tenemos ya desde ahora Un poquito anticipado, un par de días antes, que sería pues este subfusil, el osito que realmente es una reskin Ya que esa misma ventaja que trae ese oso metálico, que la verdad es que el askin está bastante chula y se puede usar en el battle Lo cual está bastante bien y pues esa ventaja que trae pues ya la tenemos en el juego, si hacemos vídeo de ello ya lo veréis Es la que dura un poquito más el osito, pero vamos que en ese sentido no hay que preocuparse Lo único exclusivo sería pues este subfusil que ya veremos que tal está, lo vamos a ver ahora en este vídeo Lo probaré un poquito y luego ya haremos partida con él para ver que tal funciona Hay que decir que yo cuando vi la foto pensé que iba a ser una escopeta, no sé por qué Me vino dentro de la cabeza una escopeta y quizá en el vídeo que hablamos antes, que os subí Pues puede que haya dicho que era una escopeta o algo así en algún momento Así que bueno, disculpadme, si leéis las notas del parche literalmente nos pone que es un esquema de arma papagoso Pero yo al ver la foto no sé por qué en mi cabeza pues estaba que iba a ser una escopeta Incluso cuando la subí de niveles y todo esto, pues en mi cabeza está que es una escopeta Y las ventajas que le puse van a valer perfectamente para un subfusil ya que son bastante estándar Pero las puse pensando que iba a ser una escopeta Pero bueno, sin más, ¿no? Así que bueno, ya me sorprendía a mí la cadencia que tenía, que es en lo que me había fijado Pero bueno, dicho esto, vamos ya con el armita Ya sabéis, el jueves tenéis el pack para poder pillarlo Así que bueno, el que lo quiera pagar, pues que pague Lo único novedoso es esta escopeta, por eso os quiero hacer el vídeo rápido para que veáis si os merece la pena o no Y os digo yo que 20, es muy caro todo lo que ponen cuando son así packs y todas estas cosas Entonces bueno, ya si os gusta la skin, si veis que aparte os va a dar creo que son mil pavitos Y luego pues también una llama troll y cositas así, ¿no? Que va a haber que hacer unos desafíos, pero que son si lo ven haciendo misiones diarias Pues bueno, si ya lo valeréis vosotros Pero bueno, dicho esto, hoy va, me he salido del arma Lo tenemos a nivel 50, poder 130, lo hemos subido por pizca sombra Ya está el 130 en rayosol Vemos que utiliza balas medianas y nos da unos DPS 85.460 Tenemos un daño de 1.500, un daño de la cabeza de 15.800 Una probabilidad de golpe crítico del 38% Un daño de golpe crítico del 320% Una caencia disparada de 8,1 Un daño de cada oro de 50, un alcance de 3.500 Navidad de 300, un tiempo de recarga de 1,7 Cost de munición de 1 y un impacto de 539 Ya sabéis que todas las estadísticas se ven afectadas por las ventajas y las norezas de las mismas Y hablando de esas ventajas, las tenemos por aquí Pues bueno, bastante estándar, ¿no? Le hemos puesto con la cadencia que tiene, doble daño crítico Un índice de crítico Y aquí, por ejemplo, vino con tamaño de cargador Y la verdad es que se hace un cargador bastante grandote Pero bueno, poniéndole velocidad de carga, quedan 1,7 Así que bueno, eso ya a vuestro gusto, ¿no? Podéis poner tamaño de cargador O incluso podéis prescindir del cargador y del tamaño y de la velocidad Y ponerle daño, ¿no? Para potenciarlo un poquito más Otra opción que se podía poner sería cambiar este daño crítico Por daño enemigos afligidos Bueno, eso ya a gusto de cada uno Ya sabéis que nos va a sumar un 45% más de daño A partir de la primera bala que le demos a un enemigo Así que bueno, eso ya será a vuestro gusto Y luego, pues también tendríamos la opción de ponerle, por ejemplo Doble índice de crítico En vez de ponerle doble daño crítico Ya sabéis que las armas a distancia en el juego No tienen para mejorar el índice de crítico Las armas a distancia solo tienen para aumentar lo que es el daño Todo lo contrario es armas cuerpo a cuerpo Que no tienen para aumentar el daño crítico Sino el índice Así que bueno Dicho esto, ahí ya ponéis vosotros Nosotros la vamos a probar así Si en el futuro hubiese que cambiar alguna ventajita Y os digo, ahora actualmente Cuando estoy grabando esto Aún no la he probado Ahora jugaré un par de partidas con ella Y luego ya grabaré la partida Que va a quedar para el vídeo Para pillarle un poquito el tono a la armita Así que sin más Vemos los ingredientes de fabricación Tenemos por aquí 13 cristal de cuarto 30 piezas mecánicas eficientes Una batería activa Y 11 de cristal de rayosol En cuanto al equipo del héroe En esta ocasión vamos a poner a la Beetle Y es de comandante Que tenéis por aquí Que nos aumenta el daño crítico para los fusiles En unos 125% Así que sin problema Vamos a llevar regreso al pasado Porque me va a facilitar Pues también probar dos héroes Uno simplemente es una re-skins Como ya se había dicho Que tiene un oso marchoso de ventaja Que ya la tenemos en el jueguillo Pero bueno, así ahora os muestro el héroe y tal Pero bueno, regreso al pasado Ya sabéis que nos quita el escudo Pero nos dan 200% más de vida Así que tanqueamos bastante Necesitamos dos héroes dinosaurios Y como podéis ver Pues tenemos a la Ramírez Dino Operaciones Especiales Así que bueno, aquí tenéis la nueva skin La nueva héroe De todas formas haremos vídeo de ella Pues utilizando ella de comandante Pero así nos vale este vídeo también Para yo probar un poquito Si merece la pena ponerla de apoyo Y sacrificar el Rex Que es el que iría aquí Que ya sabéis que nos hacemos Un poquito más de daño cada segundo Según la vida Que tengamos Todas esas cosillas Así que bueno, sin más Luego que tenemos por aquí Tenemos a la Piel Saura Para hacer los dos equipos Y que active el regreso al pasado Luego tenemos a Oso Marchoso Más que nada para que veáis la skin La he puesto en el equipo Pero bueno, podríamos prescindir de ella Ya que simplemente es que nos aumenta La duración del osito en 4 segunditos Al tenerla de apoyo Y bueno, aquí tenéis la skin La skin la verdad es que está súper chula Y la podéis usar en el battle Así que bueno, ya si queréis gastar los dineros Cosa vuestra Y si ya tenéis el pack definitivo Pues ya los tenéis Además de los 8000 pavillos Que ya veis ahí arriba Que ahora mismo tenemos Pues esos 10.650 Es sumado a lo que ya teníamos Pues nos da ese resultado Así que bueno Sin más Luego por aquí le he puesto el crescendo Para que cada disparo Aumente el daño de las armas a distancia En un 1% Hasta un máximo de 25 acumulaciones Cambiar de arma a recargar Elimina la mejora Y luego un poquito de supervivencia Ya que no sabemos del todo Si va a funcionar muy bien Lo de que nos cure Ese 2,125% De salud máxima Cada 5 segundos Quizá no sea suficiente Y tenemos un poquito más De supervivencia Y por eso mantengo también La adrenalina Y por lo demás Pues bueno Vamos a probar a ver que tal Sobre todo ver el armita Y también me fijaré un poquito Pues en esa recuperación de vida Y nada Y eso marcho Eso ya sabéis 4 segundos más Vamos a ver Donde están esos héroes Por aquí Y así os los muestro A ver Donde está el El osetno El osetno Lo debo tener yo En 106 Aquí lo está Aquí tenéis Veis que exactamente Tiene una ventaja Y nos atrevemos En la base del juego Y además en navidad Pues tenemos una yes Que da exactamente La misma ventaja De osito marchoso Así que bueno Simplemente una reskin La única novedad Pues será El subfusil Que vamos a probar ahora Y bueno Pues a eso vamos Bueno pues aprovechando Que han metido Este nuevo bioma Que ya sabéis Que es el de las islitas Del Ark Así que bueno El que ya haya jugado El evento Ark Pues más o menos Ya sabrá como son Y oye Pues nosotros Vamos a jugar A probar Como lo ha implementado Aquí en lo que serían Por las misiones Del propio juego Ya veis que Hay como por la costa Pues siempre que haya Un poquito de mar Pues harán así Como una pequeña isla Y tendremos estas misiones Para poder ir haciendo Así que oye Creo que suma O sea que no es Que hayan sustituido Ni comido terreno Sino que han abierto Un poquito la tormenta Y han metido Como más misiones Así que oye No nos podemos quejar Porque ya eso Teníamos lo que ya teníamos Más estas misiones extra En cada uno de los Poderes ¿No? En cada uno de los niveles De misiones Las de 140 Que serían estas de por aquí Pues ya hay las que había antes Más estas que implementan Así que oye Nosotros contentos Pues ya estamos en Partida Y bueno Estamos en este Biomita Como podéis ver El Biomita de Tropical Que la verdad es que Ya cuando salió El evento En su momento Ya dijimos que era Un poco de desperdicio No utilizarlo Para hacer alguna Para usarlo En hacer eso Pues misiones normales Del juego Y que solo durase ese evento Y bueno Lo han metido aquí Los compis no paran De picotearme Ya les he dado Una a cada uno ¿Vale? Le he dado una A cada uno De estas Así que bueno No, no Yo tengo armas Gracias Porque esos estaban Un poquito pesados Viéndome con esto Ah yo también te lo vi Amigo Pero bueno Perfecto Así que bueno Vamos a hablar un poquito De la Papa Oso ¿Vale? Ya he jugado una partida Con ella Esta es la segunda partida Que jugamos Y he estado comparando Un poquito fuera las estadísticas Y es un arma exactamente igual Que la máquina de escribir ¿Vale? Es la máquina de escribir Yo ya decía Que va muy bien de cadera Las mismas características Que cuando hicimos el vídeo De la máquina de escribir Pues entonces Pues eso Vamos Que es la máquina de escribir Con otra skin Se siente un poquito diferente Voy a activar esto A ver si los compis Quieren ya activar Y nos dejamos Mientras charlo Pues vamos matando Si no así estamos Muy quietos Por lo dicho Vamos Que simplemente Son dos skins Tanto la del osito Como la del arma Y es la máquina de escribir Se siente un poquito diferente Pero por el sonido Los disparos Que no suenan igual No sé Se siente un poco diferente Pero estadísticamente Exactamente igual Y de cadera va espectacular Igual que va La máquina de escribir Es vamos De las mejores armas Del juego de cadera Y bueno Pues va espectacular Para corta A media distancia Bueno La mayoría ya conoceréis La máquina de escribir Entonces bueno Haceros una idea Más o menos De que es eso Exactamente El mismo armita En mi caso Como la máquina de escribir En su momento la hicimos De obsidiana Pues bueno Bien como esta la subimos De pizca Pues me va bien Así tenemos una de De cada Y por lo menos Pues eso Cambia de skin Cambia la forma Del sonidito Y todas estas cosas Pero vamos Que estadísticamente Es el mismo Armita Se dispersan Lo mismo las balas Y todo Yo cuando estaba probando La primera Decía No sé La sensación de que eso Muy parecía a la máquina de escribir Quizá la máquina de escribir Va un poquito más fina A la hora de disparar de cadera Pero realmente es una cuestión De impresión Es por el sonido Y por como son las balas Que son más limpitas Estas son como Un efecto Aunque sea físico De que tenemos el arma Pues bueno Así es como un poquito Energía Y bueno Y por lo demás Es que poquito Nos deja un poquito Sin discurso Para hablar sobre el arma Porque bueno Ya tenéis vídeo De sobra De la máquina de escribir Como funciona Un arma que es muy buena Igual que es esta Y que oye Va muy bien Sobre todo eso Porque juega varias cosas Que va muy bien de cadera Que tiene un cargador Bastante grande Y bueno Poniendo una velocidad de recarga Pues recarga bastante rápido Y si no Siempre tenemos la opción Eso de De ponerle pues Más Más tamaño de cargador ¿No? En vez de velocidad de recarga Eso ya A gusto Oye Yo a este compañero No lo acabo de levantar O esa impresión me dio Yo acabo de levantar a un compañero Que gasté mi curación Ah por cierto También tenemos que ver Lo de El orsito obviamente Se ve exactamente igual Es la misma ventaja Y todo Aunque tengamos al héroe Que viene con el pack este Con los de metal El líder de metal Y esas cosillas Vale Que es exactamente Igual Y no se nota De diferencia Y nada Lo único bueno que tiene ese pack Es que se puede usar la skin En el battle Y luego los palitos que da Y bueno Me llaman un troll Y eso Ya veremos O sea que sin más Ya os digo Yo personalmente Si es por algo estético Que os gusta Mucho la skin O así Os queréis gastar el dinero Pues gastaros Porque cada uno Se gastar dinero Lo que quiere Pero realmente es muy caro Para lo que es Así que bueno Sin más Bueno Tampoco me habría parecido justo Que pues espérate Que al final Con lo de levantar al compi Me están aquí Masacrando a mi ¿Sabes? Bueno Me voy Me voy Que le matan Al final con la tontería Bueno Vais a ver un poquito Tengo la vida ahí En lo más bajito Vais a ver Como de vez en cuando Se va poniendo un poquito de vida De apoyo No me acaba de convencer del todo La Ramírez Dinosaurio Pero bueno La probaremos Haremos un vídeo de ella Pues poniéndola de Poniéndola de comandante ¿No? A ver si ahí sí que sube un poquito Se nota más O Es que al ser cada 5 segundos Se hace un poquito Largo La espera Para que vaya subiendo vida Entonces es más Para estos momentos de pausa Pues ir recuperando un poquito de vida Sin más Más que Que para que te ayude en combate El combate va tan lento Que no No lo vas a Apenas apreciar Y Bueno ya veremos Que tal va de comandante Y nada Pues aquí Con 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 Armita Pues ya os digo Me dejó un poquito Sin Sin discurso Al ver que estadísticamente Es exactamente igual Que la máquina de escribir Ya os digo Normalmente No me suelo fijar Era Era previsible ¿No? Que fuera así Porque también si metiesen Armas de pago Que creo que es lo que iba a decir antes Se convertiría esto Ya un poquito Extraño ¿No? Así que Es lógico que Tanto la skin O el de El héroe Como la del arma Pues sean armas Que ya están En el juego Y bueno En este caso Escogieron la máquina de escribir Como podían haber escogido Pues cualquier otra Así que sin problema A ver que la de tambor Y eso Ya se olía un poquito Pero bueno En principio Pensé que sí Que iba a ser un arma No un arma rota Ni mucho menos Pero estilo Como cuando meten La La no turno Cualquiera de las armas De fundadores Pues que la sería Un arma especial Como nos la dieron también En Eh A los que teníamos El pack definitivo Nos dieron ese Ese pack Pues No gratuito Sino como Compensación Ya que a todos Les han subido Si se puede decir Que a todos Nos han subido El tier De nuestra compra Pues gratis Pues para los que ya Teníamos todas las ediciones Que hasta el pack definitivo Pues nos dan esto Para comerse un poquillo Pero no En este caso Pues es simplemente Una reskin De Arro Si que imagino Que todos los packs Que metan Que se compren Por Por pavos Por Por pavos no Por dinero real No por los pavos Que puedas conseguir En el juego Sino que hay que Pagarlos aparte Puede ser así Para que no sea esto Pues eso No pagues Para conseguir un arma Que Eso puede traer Un poquito De mal rollo Y por razón Así que bueno Vamos a tirar esto Por acá Y vamos a seguir Matando Ya os digo A nivel de sensación Pues eso Parece como Que es un poquito Diferente Pero realmente Si te pones a Oye Porque no para De morir Mis compañeros Que está pasando Y porque somos Ah vale Que se fue un compañero Pero bueno Pues sin más Menos mal Que me puse a proteger Un poquito a esto Todo esto que ves aquí Construido con Con mis manitas Los compis No han construido nada Lo único que han hecho Es venir a pedirme Que deshaga la arma Al verme nada mal Pues a A pedirme la armita Ahora va No pasa nada Que entiendo Que es normal Ahora mismo Aunque eso Igual muchos Ni siquiera No saben aún Que es exactamente Igual que la máquina De escribir O y aparte Que bueno Aunque sea Por la estética Va a ser bastante Exclusiva Hasta que salga El jueves Y ya la gente Se la pueda Pues comprar Por dineritos El que se la quiera Comprar Que ya os digo Que no os lo recomiendo Pero bueno Digo que Me gusta meterme mucho Con lo que hace Cada uno Con su dinero Pero que ahora vos Debo gastar En lo que os dé la gana Vale Aquí tenemos Vamos por aquí Estoy quedando sin balas Creo que no tengo Metalcito Así que no voy a poder Hacer más balitas Voy a intentar Sobrevivir un poquito Con lo que tenemos Y seguimos escalando Vale Ya me quedé sin Vamos a usar un poquito El arco para terminar Que ya os digo Que tampoco Es de especial interés Ver arma Mayor Que ver un poquito Como su sonido Su forma de disparar Y eso ya lo hemos He podido ver Así que perfecto Vamos a eliminar Aquí a este señor Nos quedan 30 segunditos Vamos a tirar esto Por acá A ver Vamos a ver Si podemos quitarnos A estas señoras De en medio Que maravilla El arco de señor Este Esto si Es una maravilla El compi va a tope Con la cólera Dice Ya que no puedo estar No pude estar matando Al rey estos días Tengo que usarla en algún sitio Pues ya Ahora estoy a tope Y aparte tendrá cadencia Para poder cargar el ataque fuerte Más rápido Y todo Vamos Una maravilla Vale Vamos a darle un poquito A este A ver si pillamos a varios Enfiladitos Ahí está Vale Pues perfecto Misión Completadita Y ya os digo Si no tenéis la máquina De escribir Pues bien Podéis Adquirir esta Y Y os compensaría Pero bueno ya os digo No gastaros el dinero Por esta arma Os digo que es sumamente Una reskin Y bueno Ahí ya valoráis Vosotros Y para terminar Y como hacemos Habitualmente Vamos a comprar Pues nuestro papá oso Con las demás fusiles Que tenemos subidos A nivel 50 Poder 130 Les digo Vamos a empezar Para la máquina de escribir Para que veáis un poquito Pues que son El mismo arma Obviamente en este caso Una está por pizca sombra Y la otra está por obsidiana Ya rayos sobre Y rayoncita Pero vamos que ya os digo Que si cambiáis eso Y le ponéis Pues las mismas ventajitas Que hay la posibilidad Ya que son el mismo arma exacta Incluso que la misma pasiva Pues con la misma definición Y con todo Así que bueno Ahí tenéis un poquito Las ventajas Que la diferencia que hay Que veis Es porque aquí tenemos Dos índices de crítico En la máquina de escribir Y un daño crítico Y es por obsidiana Y en la otra Pues es por doble daño crítico Un índice de crítico Y es por pizca Así que bueno Ahí tenéis un poquito El impacto pues varía por eso Simplemente son el mismo arma Y sin ningún problema Y bueno Ya hicimos comparación De la máquina de escribir En su momento Con las demás armitas Pero bueno Había algunas Que aún no existían En aquel momento Así que bueno Aquí tenéis la cicuta Para que podáis comprar Un poquito Aquí tenéis Con la disparo rápido En este caso La disparo No tengo velocidad de recarga Se queda con 2,3 de tiempo recarga Se hace un poquito largo Pero bueno Le multiplica mucho los DPS Y va bastante bien Aquí tenéis Con la espectro Con silenciador Ahí veis un poquito Las diferencias Que rápido recargamos Con la espectro Con silenciador Aquí tenéis La gato montés Que para mí Es de las Que más gusto Da a utilizar Ya que es muy precisa No se dispersan Apenas las balitas Y bueno Va bastante bien Aquí tenéis Con la prueba de máquina de escribir Nada Aquí tenéis El mini Brastrotron Ahí veis un poquito De diferencia de DPS Y todas estas cositas El mini Brastrotron Ya sabéis que tiene mucho daño Pero tiene poca velocidad De bala Entonces pues bueno Hay que ver un poquito Más a donde van a estar Que donde están los enemigos Y se puede hacer Un poco incómoda Pero bueno Es un arma bastante buena Aquí tenéis la pimentero Que la verdad es que da gusto Usarla Le falta quizá un poquito De daño Pero la verdad es que es un arma Que da gusto usarla Aquí tenéis la ratatatata Que esta armita Pues si estáis muy cerquita O bueno Medio cerca Vamos No tan lejos Como con Con la máquina de escribir Pues la verdad es que Revienta bastante Y va súper bien Y aquí tenéis la trinidad Que la verdad es que Para mí fue la gran sorpresa Del evento Ispia Ya que a mí me encanta Es de ráfagas Pero bueno Es una auténtica maravilla A la hora de utilizarla Tiene mucho daño Y una cadencia Que la precisa Que necesita Y va súper bien Así que bueno Vamos a dejarlo ya por aquí Habiendo ya comprobado Un poquito pues Lo que os comentaba A ver si me deja entrar La alarma aquí Lo que hablábamos Que es igual que la máquina de escribir Simplemente cambia la estética Y bueno Pues oye Ya sabéis Trae esta armita Trae el osito Tiene también Por aquí Desafíos Vale Yo ya tengo Pues el primero hecho Vas haciendo misiones diarias Y haciendo las misiones diarias Pues vas desbloqueando esto Que te va dando pavitos Billetes de rayos X Que entiendo Que no son de rayos X Porque a mí no me ha dado esos A mí me ha dado los de Los del evento que está ahora De las llamas Chachis De viaje por carretera Creo que se llama Los que me ha dado Pero vamos Que serán Estos serán los que vienen ahora Con lo que tenemos En el libro de colección De todos los héroes estos A ver Los voy a poner Para no quedarnos un poquito aquí A medias Por mi cabeza Vale Estos que tenemos aquí Los de Héroes de Art Deco O Deco Aquí los tenéis Pues bueno Serán los billetes Los boletos Que vamos a necesitar Para pillar estos Que será eso Cuando los cambien Con los que hay ahora Que son actualmente Los de Yamachachi Que son Pues de viaje por carretera Por lo que nos dice Por aquí Así que bueno Billetes de viaje por carretera Así que bueno Sin más Que no me quiero Entretener mucho Vamos a ir directamente Otra vez a la armita A ver si la consigo Encontrar Que está por aquí abajo Aquí ya la tenemos Y bueno Pues con esto Me voy a despedir Así que nada Vamos a dar las gracias A los dos compañeros de hoy Que han puesto el código De creador en la tienda Y me han mandado Sus capturas al Discord De las tomo Las pongo Y les damos muchas gracias Al igual que os doy las gracias A todos los que ponéis El código habitualmente Que se agradece un montonazo Así que con esto me despido Espero que os haya gustado Si ha sido así Dale un like Y nos vemos En el próximo